Información de último momento, el subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero, Benjamín Adame, fue asesinado en su casa ubicada en la localidad de Locotito, en Chilpancingo, en la capital. De acuerdo con el primer reporte policíaco, el cuerpo fue localizado en uno de los pasillos de la casa, tenía varias heridas producidas por arma blanca. Más noticias. En Cuauhtémoc, Zacatecas, maestros suspendieron las clases y marcharon para exigir la localización con vida del profesor José del Rosario Urrutia, privado de la libertad del fin de semana y solicitaron mayor seguridad en la zona. Por su parte, el alcalde Francisco Arcos comentó que el grupo delictivo pudo haberse equivocado. Ellos entraron a la casa diciendo que dónde estaban las drogas, ¿sale? Muy probablemente fue una confusión, muy probablemente fue una confusión. El abanderado del PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Zacapu, Michoacán, Luis Lorenzo Martínez Pedraza, anunció que se retira de la contienda electoral por problemas de salud. Sin embargo, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que el excandidato recibió amenazas del crimen organizado y consideró que estos hechos dañan la democracia. Seguramente no será el único caso, habrá más, porque muchos de nuestros candidatos están siendo amenazados. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Felipe de Jesús Gallo, destacó que desde que comenzó su carrera en seguridad por primera vez, ha visto a las agencias de Estados Unidos coordinarse en territorio mexicano. Atribuyó este cambio a que el embajador de la Unión Americana en México, Ken Salazar, implementó reuniones quincenales entre las agencias de ambos países.